Báilalo como tú quieras, Martínica y Guadalupe Báilalo como tú quieras, Martínica y Guadalupe Rumba simple, melodiosa y muy fácil de bailar No daña los corazones y pone al mundo a gozar Báilalo como tú quieras, Martínica y Guadalupe Báilalo como tú quieras, Martínica y Guadalupe Báilalo como tú quieras, Martínica y Guadalupe Rumba simple, melodiosa y muy fácil de bailar Báilalo como tú quieras, Martínica y Guadalupe 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 Báilalo como tú quieras, Martínica y Guadalupe